Basta ya de atropellar los derechos laborales, basta ya de querer coartar la libertad sindical. Despidos injustificados en algunos hospitales y jornadas laborales esclavistas son algunas de las irregularidades que denunciaron los miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud frente a las instalaciones del Ministerio de Salud. La secretaria general de este sindicato denunció el despido de un empleado del Hospital El Salvador, así como dos más en el Hospital de San Miguel. En el caso del Hospital de San Miguel se han realizado despidos de personal de enfermería sin ningún proceso, únicamente de manera arbitraria llegó el jefe de relaciones laborales a comunicarles a nuestras compañeras que estaban despedidas. Igualmente en el Hospital El Salvador se está realizando una serie de evaluaciones amañadas en contra de los trabajadores para justificar igual la finalización de su contrato. Por otra parte, los sindicalistas expusieron que en el Hospital de Suchitoto estarían obligando a los empleados a devolver los bonos de 150 dólares otorgados durante la cuarentena, pagos de nocturnidades y pagos de vacaciones. En Suchitoto tenemos el problema de los bonos, de los que hacen turno quieren que se regrese y en dos pagos, puesto que se les dio por mes, ahora no hay ningún beneficio para el trabajador. En el caso de los compañeros de Suchitoto, se les ha reunido por parte del director y las demás jefaturas para decirles que a partir de este mes ha sido descontado, pues les van a descontar lo que es el pago de nocturnidades, que fue una promesa de campaña del gobierno actual, de los actuales diputados. Les van a descontar las vacaciones pagadas y también les van a descontar en dos pagos los bonos de 150 dólares que recibieron del año pasado durante la pandemia. También denunciaron que en el Hospital El Salvador, los empleados son sometidos a turnos laborales de más de 24 horas y se les irrespeta su periodo de descanso. Además mencionaron que en caso de no acatar dichas indicaciones, son despedidos. Tenemos quejas de muchos compañeros, tanto personal médico, administrativo y enfermería, de que están siendo reprimidos por parte de las jefaturas de este hospital, haciéndolos trabajar más de 24 horas y no respetándoles sus derechos de descanso. Esta situación ha sido tan grave que aquellas personas que no acatan este abuso, que está de parte de la administración, la están siendo despedidas. Me mal evaluaron porque me dijeron que tenía que cubrir en mis días de descanso los repartos de la vacuna. Entonces yo los primeros días fui y por un día que falté me mal evaluaron y me dijeron que estaba despedido el primero de este mes. Gracias a estas acciones, los sindicalistas lograron una reunión programada para el próximo miércoles con el jefe de Relaciones Laborales del Ministerio, para poder exponer estas y otras problemáticas y lograr así un acuerdo que los lleve a solventar sus necesidades. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Grace Portillo, Noticiero TVM.